de león guanajuato doy gracias a dios que me tocó ver a un hombre bueno y que ama a méxico y también a ti te sigo desde que estás en eeuu y te siento mucha emoción estar frente a ti y darte las gracias porque has despertado a mucha gente sobre todo por todo el daño que nos hicieron desde que yo estaba chica miraba todas las desgracias los asesinatos del 68 y todo eso que siguieron como se llama usted lidia lópez romero soy enfermera y me ha tocado ver tantas desgracias y estamos que no nos han subido el sueldo nos han dado poco pero no importa estamos luchando y estamos pendientes porque en guanajuato no nos ha no nos han adherido al programa de bienestar y por qué tus compañeros siguen gobernando y sobre todo ha habido muchas matazones han matado mucha gente hemos estado a veces entre las balas pero estamos ahí oiga lidia qué bueno que usted dice que nos sigue desde que estábamos en eeuu porque hay mucha gente que no nos conocía antes y que dice que nos colgamos en algún momento de lópez obrador no gracias por pues pues poner poner esto en la mesa porque para nosotros es muy emocionante es obviamente es emocionante que nos diga te sigo desde hace un año te sigo desde hace un mes pero ustedes que nos siguen desde hace tanto tiempo gracias y aparte porque dices las verdades como son no tienes que andar disfrazando sin pelos en la lengua sin pelos en la lengua muchas gracias le da mucho gusto haberlo conocido a sus órdenes